Ajá, a continuación, esto es una historia verídica ¿Qué pasó? En algún sitio de Puerto Rico Atrévete a escapar que conmigo, solo una noche te pido Se sabe que esto es prohibido, y como quieras tú quieres conmigo Fíjate esto, lo que vayamos a hacer no se lo cuente a nadie Porque lo de nosotras no confío en nadie Mejor nos mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, obligao Entonces, tú me dices mai si le metemos Si nos vamos de aquí y en un lugar nos escondemos Y entonces, tú ruedarte mientras lo hacemos Te doy mi palabra que muy bien la va a ser el otro Tú no voy a darte, te gusta como lo hago yo El que por la noche te hace mi excesivo Estoy en tu parte, yo me la robé y nadie murió Porque el suelta tan grande que juzgó Más ni par que tú Me tienes un portín, tú me tienes la cocó Tanto que aún no te mire y quiero más Y tú sabes que si me llamas a tu casa yo le caigo Aunque tu marido te haga un drama Te saco de la trip con la mía y yo te traigo Te regreso por la mañana No lo mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, obligao Mejor no mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, obligao Es que me siento tan bien cuando estoy contigo Me siento envidiado, fuera de este mundo Cuando tú estás a mi lado Por eso me gusta pasarla contigo Ya sé que a ti te gusta por lo atrevido No lo dudes en venir Y vamos a lo prohibido Que es lo que me encanta Cuando tú me llamas y de la cama me levantas Las ganas son tantas Yo sé que también te gusta Por eso ya no hagas preguntas El deseo que me tiene yo te lo tengo también Tú lo sabes, bebé, como yo dime quién Ay, yeah Lo de nosotros no confíes en nadie Lo que vayamos a hacer no se lo cuenta nadie Y que lo de nosotros no confío en nadie Chila Mejor no mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto Obligao 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 Alcán el par Flow Factory Alcán el par Gotay el auténtico Millones record Y Haedan El verdadero químico Yampi 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 El concepto El concepto Shhh Vamos a mantener un secretito entre tú y yo Me copia Chibi No te copie Papi 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 Papi